Antonio, gracias por aceptar la entrevista, digámoslo así, en este El Espejo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue mi infancia? La verdad sí fue un poquito complicada. ¿Del 1 al 10 qué tan complicada? ¿Ocho? Al 8, al 8, con ese del, 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 ¿cómo le he inventado ese? Bullying, ¿qué es este? ¿Perdón? Del bullying, ¿cómo le llaman? Sí, bullying. Sí, de hace de... ¿Te bulleaban mucho? Exacto. ¿En la primaria? En la primaria, para horror, ellos lo, yo lo miraba así como una, como bullying o como una, o burla o algo así, de que ah, chaparrito, enano, así iba, y yo no me sentía a gusto. Me intimidaba, me sentía, se puede decir, que mejor, más, un poquito más, más bajito, más chaparrito, en que me daban hasta, se puede decir, que miedo, esos tipos de personas. Cuando me sentía que yo iba... ¿Te golpeaban tus compañeros? No, la verdad no, 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 no llego a ese grado de... En las escuelas siempre hay uno que abusa. Sí, sí, sí. Como en el programa, neurosis abusa, ¿eh? Coni, un poquito, lo vimos en el pastel. Ella me quería, me quería ahogar. ¿Eres un chico de ahogar? No, no, no. Dijo, perdón, de ahogar. Ahí soy un chico de ahogar. Este, de hecho, igual en el kinder, también pasa lo mismo, la primaria, ya la secundaria, ya se puede que... También era todavía, tenía ese miedo de, 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 del gulima, de las palabras que decían y, pues, ya que poco a poco lo fui, lo fui, se puede decir, venciendo, acostumbrado. Y a que fui creciendo, bueno, pues, de que yo tenía, no, de, no recuerdo la edad, pero yo tenía, yo quería, yo tenía un, se puede decir, como que un sueño, una ilusión de que... Pues, a veces yo me acostaba, ya me quedaba la noche y quería, como que la cama para mí solo. Pues, en la elección de que yo hablaba, pues, de que, pero por mí mismo, con Dios, de que yo quería ser grande, o sea, de que tenía una ilusión de que... Al día siguiente, tenía una, una estatura, o sea, no sé por decir, todos somos normales, sino, o sea, alto, vaya, pero pues, no, no llegaba, o sea, yo pensaba que era mejor de que... No sé cómo explicárselo, sino, yo pensaba que era mejor de que, de que un día para otro íbamos a mejor estirarme, o este otro, yo quería ser, pero pues, no, no, no llegó, pero pues, yo, me fui acostumbrando y dije, pues... ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando llegaban esos deseos, esos sueños? ¿Tendrías 10 años, 12 años, a los 15? No, eran unos, unos 8. ¿A los 8 años te acostabas en la cama? Sí. ¿Le días a Dios dormir y amanecer grande? Exacto, o sea, es, o sea, sí estirarme un poquito más. Ajá. ¿Y despertabas y te dabas cuenta que no se... Que no... Que no se cumplía. Que no era lo que yo, nada de que no era lo que yo pedía, sino que no, no se podía, va, va, y ya fui, pasó tiempo, fue pasando tiempo. ¿Te enojabas con Dios por eso? No, no me enojaba, en verdad, no me enojaba con él, o sea, nunca me enojé con él, pero sí le pedía de que yo quería, que como un deseo de que yo quería ser un poquito más, un poquito más alto de abajo, quería estirarme. ¿Qué enojabas con tus papás? Pues, la verdad, nunca me enojaba con mis papás, o sea, que tengo uso de memoria, o sea, no. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos. ¿Están en la misma situación que tú, o son más altos? No, ellos son altos. Uno es más chiquillo que yo y yo soy el mediano, somos tres en total. Yo soy el mediano y ellos son altos. ¿Son altos? Sí. ¿Cómo ha sido tu trato? ¿Cómo ha sido el trato de tus padres hacia ti? La verdad, muy, ¿cómo dice? Muy, no me puedo decir la palabra. Muy atendidos, o ¿cómo se llama? Atentos. Atentos, Andrés, gracias. Muy atentos, o sea, de que, ¿qué te falta? O este otro, échale ganas. Y la verdad, pues, estoy muy, pues, estoy orgulloso, feliz de tenerlos y, pues, a los dos los amo, los quiero, a mis dos viejitos. Y más, pues, mi papá que nunca me ha dejado solo. O sea, que se me atora la carreta, o este otro de aquí, y ahí está atrás de mí. O sea, no, o sea, como dice, apoyándome, animándome. Gracias. Me apoyándome, o sea, animándome de que no te rajes, este otro, o sea, hay que darle, o sea, por más que estés, por más que esté la situación que es tan dura, que es tan fuerte, de que no aflojarle.